Hola, en este vídeo te vamos a enseñar cómo importar un paquete de localización para que puedas expandir tu tienda mundialmente. Cada paquete tiene una serie de datos específicos de la región, como por ejemplo el idioma, la moneda, las provincias o las unidades de medida. Empecemos. En tu back office, cliquea en la sección localización. Elegí el país que quieras importar, por ejemplo, EEUU. Selecciona la información que desees y finalmente, cliquea en importar. Eso es todo. Tus clientes ya podrán ver tu tienda en varios idiomas y podrán comprar en la moneda que quieran. Ahora ya sabés cómo importar un paquete de localización exitosamente. ¡Hasta la próxima!